Pues que todas las personas conozcamos cuáles son nuestros derechos y cómo y ante qué instancias podemos ir a ejercerlos. Creo que ese es el reto más grande, que todas las personas sepamos cuáles son nuestros derechos y que también las personas aprendamos a ejercerlos de manera responsable respecto de las otras personas y sobre todo, por supuesto, las instituciones públicas. La Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, debe de ser la institución en la que todas las personas confiamos y podamos acceder a ella con la confianza de que nos va a defender en nuestros derechos. Por supuesto que se espera trabajar muy de la mano con todos los poderes y con todas las instituciones públicas. De hecho, las características de las recomendaciones están establecidas desde la Constitución Federal, desde nuestra Carta Magna, y creo que el espíritu que tiene el organismo este de ser muy cercano a la sociedad se debe de fortalecer más que cambiar. Pues yo confío en el proceso legislativo, lo dije desde hace tiempo, yo tenía confianza en el proceso legislativo, en los procesos que se realizan, que pues para eso están establecidos. Llega sin compromisos políticos también. Así es.